Wow, esa no me la esperaba Ya primera posición Muy buenos días, soy Kurosaki Oigan, yo desde que instale este juego Siempre he tenido la duda ¿Cuál es el máximo nivel para maxear un auto? Yo desde que lo instale Antes de que lleguemos a esa respuesta ¿Cuál es el máximo nivel? Quiero mostrarles los autos ¿En qué nivel los llevo? Y ya, hasta que llegue al máximo Este es Vibora nivel 20 Este es el primer carro que desbloqueé De ahí desbloqueé este Cegador nivel 1 Ya lo desbloqueé pero no lo he maxeado Porque he estado jugando con otros Vengador nivel 1 Este es nuevo, acuérdense Es nuevo, vale cash Pero yo voy a juntar tarjetitas Este llevo 4 para 25 Me hacen falta 21 Aniquilador nivel 16 Deportivo nivel 1 Dragón Este me gusta bastantísimo Nivel 25 Balancing nivel 3 Y ahora si llegamos al máximo nivel 31 Nivel 31 máximo Esta es la respuesta Si tu tenías esa duda De cuál es el nivel máximo de cada auto Yo ya llegué al máximo en un carro En uno Yo espero maxear todos Todos los autos Pero este es el máximo nivel 31 Ahora cuánto oro gaste No lo sé cuánto oro gaste Porque también tampoco supe cuántas cartas gaste Aquí en Body Kit Creo que pedían igual 5.000 7.500 Y 10.000 Aquí en otro billetón Y aquí donde dice Ultimate Ultimate También me piden Algunas tarjetitas Para desbloquear su poder especial O su habilidad especial Para desbloquear Aparte para subirla de nivel Entonces llevo 3 Aún no la he desbloqueado Y tampoco sé cuál es el máximo nivel Puede ser 5 Puede ser 10 Puede ser 15 No, no lo sé Y en personalizar Pues bueno La mayoría es gratis Cuesta dinero Ejemplo Pintura Casco Ruedas El vinilo Cuesta oro También hay vinilo Con cristalitos Accesorios Bueno No le he comprado Cuesta oro Si tengo También piden También con cristalitos Si se dan cuenta Pero tampoco le he comprado Bueno Pues aquí está la respuesta Nivel 31 El máximo Para que tengas tu carro Al full Eso no significa Que tu auto Estará al full En daño En armadura Y en velocidad Eso también Cambia por auto Bestia Tiene al full La armadura Un ejemplo Acá un ejemplo Balancin Su armadura No va a estar Al máximo Vamos aquí Ejemplo Armadura 10 mil Balancin No va a llegar A 10 mil Tal vez Llegue a 8 mil Porque la lidia azul Significa que Hasta ahí Va a llegar Cuando llegues A nivel 31 Hasta ahí Va a llegar El límite De su velocidad De su daño De su armadura Bueno Espero que te haya gustado La información Nos vemos En el próximo video Y pues ya voy a poner Voy a ponerme a jugar Esta batalla De triturador Sale Voy a jugar esta batalla Para que este juego No se quede Con algunas Jarreritas Igual con bestia Bestia Que tal máximo 4200 De daño Uy Le hubiera cambiado El color del auto Pero bueno Destruye 6 enemigos Y de paso Vamos a probar Que tan bueno es Cuando le tiro Un cohete A un auto Me ha tocado Que con un cohete Un solo cohete Mueren dos O sea Con uno solo A ver si lo logro Demostrar Esto tiene más vida Ahí está 4200 De daño En escudos Me va bien Porque tengo 8 escudos Uy Tenía escudo Vamos a esperar A encontrar Otro puente Está el segundo Este es el segundo Destruido Ahí va otro Tercero Destruido Ay no agarra El misil No tengo Pisa Por Entre comillas Desde el primer lugar Porque la misión Es destruye Destruye enemigos Entonces necesito Encontrar Una familia De enemigos Destruye enemigos Ahí es tietra Para Tremes Estruz Tremes Estruz Estruz lling Estruz Estruz Llevo 8 destruidos, ahora ya llegué a la primera posición, y no tengo idea, ahí está, ahora en 9, listo, primer lugar, le digo, no fue necesario llegar a la meta porque destruí todos, me pedía destruir 6, pero como destruí todo, pues ya se había acabado el nivel automáticamente, el siguiente me pide destruir 4, aquí aquí me estoy grabando, se lo escucha tu grito, a ver, destruye 4 enemigos, estoy en posición 10, significa que si destruyo 9, hasta ahí llega, vieron, un misil y murió, murió, otro misil y murió, otro misil y murió, aquí también depende de los autos, llevo 3, casi lo mato, está llevando a que lo matara con algún derrape, bueno ya que muera, le llevo 4, me pide la fusión y él destruye 4, ahora si destruyo 9, se acaba, David, la jaca y murió, Llevo ocho, le falta uno, y viene atrás de mí, voy a pedir la posición, un bicicleta y ya para. Vamos, vamos, misil aquí, otro misil y muere, listo, destruye dos enemigos significa que es una sola pista recta, puede haber curvas pero es una sola o una sola vuelta, destruye dos enemigos, esta fácil eh, pero... listo, agarra misiles, vamos, vamos, misiles, misiles, aquí no es velocidad, aquí es misiles, vamos, misiles, 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 bueno yo pensé que iba a morir, ya tiene dos o tres misiles, ahí está el primero, misiles, misiles, oh, good bye, listo, dos, más que suficiente eh, uno, tres, wow, eso no me lo esperaba, ya primera posición, ah, ok, queda otro vivo, por eso es que no terminé antes de, sino que tuve que llegar a la meta, destruye cinco enemigos, última misión para ganar un cofrecito de oro, cinco enemigos, cinco enemigos, sale, terminando esta partida, se termina videito, espero que te haya gustado, si sigues viendo el video, vamos a hacer comunidad, dime así, por eso aquí lo instalé, me gustó, este, uno de los mejores, yo al menos me entretiene eh, me entretiene bastante, pero soy uno de los mejores, puede haber mejores, pero pues lo mío es esto, la destrucción, las carreras, la velocidad, y pues bueno, es repetitivo, vamos a ponerlo, entre comillas, que sí, pero pues este, 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 este juego es nuevo eh, le hace falta, tiene para más, o sea, le hace falta más cosas que le agreguen y, si tiene futuro eh, claro, todo depende del creador, pero de que tiene futuro este juego, para mí, si tiene futuro, llevo dos destruidos, muy bien, hoy no, hoy no puede subir, son dos vueltas, entonces sí, pues la voy a armar con calma, en el sentido de que sí, la voy a armar eh, que no puede subir, Sigue... Uy, me hubiera gustado destruirlo ahí con choques Llevo 3 de 5... Uy, uy, uy... De ahí todo... Llegué a la meta, eh Ah, no, ¿para qué tiro el mesil? Uy, funcionó, funcionó, funcionó No me la esperaba Uff... Llevo 5, eh Llevo 5 Llevo 5 Y voy en posición 5 Llevo 5 Llevo 5 Voy a poner el escudo, eh Ya estoy cerca de la meta Llevo 5 No me digas que es el pecho Llevo 5 Listo... Pone una carta de Shiffer Y... Me faltan 20 Llevo 5 Bueno, ahora sí, nos vemos, hasta la próxima Llevo 5 Llevo 5 Llevo 5 Llevo 5